Voy a traer algo para tomar. ¿Te parece bien? Vos, gaseosa sin alcohol. Dale, gracias, ¿eh? Ahí vengo. ¿No será sin azúcar? No, no es mal de mí. Te cuento, Mariano, yo era barman. Barwoman. ¿Barwoman? No me digas, ¿dónde? Sí, en un restaurante que estaba en Puerto Madero y en Costanera. Seguramente lo van a sacar. Empecé como barwoman, estuve unos meses ahí, aprendí a hacer tragos y después me pasaron a... me ascendí y, bueno, fui recepcionista. La mejor propina que te dieron. La mejor propina. Porque si no lo puedo creer, vino un alemán y me dejó. ¿Me dio? Cuando tenía 19 años me fui a Madrid a vivir. ¿En serio? A vivir. Me fui de vacaciones con mi compañero del colegio. Me iba supuestamente un mes. Conseguí laburo y me terminé quedando. Trabajábamos pocas horas generalmente en restaurantes y el resto la pasábamos en la playa. Y un día una amiga trabajaba en un boliche de allá muy grande y me dice, mira, no puedo ir, me enfermé. ¿Vos podés ir a cubrirme? Y me dice, pero no quiero exagerar, pero ¿4.000 dólares en una noche? No, no. De verdad. De verdad. Bueno, era de la... no sé, arrancó a las 11 de la noche y terminó... Era after. Era boliche y after. Terminó el otro día a las 4 de la tarde y ponele... No, pero yo no lo podía. Nadie la jirafa, ¿no? Yo creo que viví todo ese año con lo que gané en esa propina. ¿4 lucas verdes de propina una noche? Anda. Sí, 4.000 dólares, así como escuchás. Bueno...